Un hombre campeón de Copa, campeón de Supercopa, campeón de Europa League y campeón de Europa Sub-19 y Sub-21. Señoras y señores, el jugador 13 de porcinos para esta semana, además está motivadísimo, es Diego Capel. Diego Capel, muchos lo conoceréis, sobre todo los que seguís el fútbol aquí en España. Un jugador que ha hecho gran parte de su carrera en el Sevilla.